Yo he sido muy, muy respetuoso del silencio y no he querido hablar del tema, no por un tema de capricho ni de secretismo. Estamos terminando las negociaciones. Realmente estamos terminando las negociaciones. Y en un mundo que, mira, recién estaba leyendo la BBC, lo que es el problema en Europa por la escasez de vacunas. Salvo Israel, el mundo no ha vacunado masivamente. Nosotros apostamos a la vacuna, a las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible y es muy importante el tiempo de llegada. Tenemos un plan de vacunación ambicioso del entorno de 600.000 personas por mes, con lo cual si eso llega a hacerse realidad en tres meses, tres meses y medio, podemos vacunar a gran cantidad de uruguayos. Eso es muy importante. Así que, disculpame que no te digo una fecha. Obviamente manejamos fechas, obviamente. Pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. Así que en pocos días, seguramente ya tengan novedades.